La verdad que me pareció genial, no solo la iniciativa, sino la posibilidad de poder llegar a todas estas constructoras, arquitectos, que la verdad que nosotros como siendo startups o no estando tan desarrollados, darnos esta posibilidad la verdad que nos pone, más que nada en este contexto, con unas posibilidades de visibilidad bastante importantes como para que nos hagamos conocer y que sepamos que obviamente la innovación está desde todos los ángulos, pero que todo empieza también desde un emprendimiento, de una startup. Virtual State, la verdad que en el ADN lo tiene lo que es todo de manera virtual, como bien lo dice el nombre, y yo vengo a cerrar el círculo de mis dos compañeros, colegas, porque yo estoy más que nada en la etapa final, más que nada en el sentido de la visualización, de que se pueda fondear más rápido, de poder mostrarle algo más a un cliente que cada vez está más exigente y quiere ver qué va a estar construido en dos, tres, cuatro años. Entonces, la verdad que lo que nosotros directamente hacemos y trabajamos con varios puntos y varias personas, no solo en Argentina, sino también en extranjero, y poder directamente, como te decía, tener una solución. Que sé que hay mucha constructora y también que está trabajando en conjunto con desarrolladoras que se están lanzando a tener su propio departamento o unidad de venta, y la verdad que qué mejor que darle todo sin ningún tipo de aplicación y hasta el celular para simplificarle esa visualización o marketing visual que necesitan para la venta. La verdad que sí, y también pienso que en todo esto, las tres soluciones que se están dando, se están dando desde el lado de no solo de la tecnología, sino también de acompañar esa, por decirlo, de esa educación tecnológica o modernización que se está dando, porque estas soluciones que se están poniendo sobre la mesa, creo que vienen acompañados de un asesoramiento profesional que es de vanguardia y que también va paso a paso como se necesita, que para mí es clave. No, yo creo que estas herramientas que van a ir quedando, obviamente el trabajo remoto es el número uno, va a ser el número uno. También el trato proveedor-cliente, entiendo que capaz en mi caso se da mucho más porque es como que, bueno, yo estoy con un arquitecto con el constructor o el desarrollador diciendo, bueno, a ver cuál va a ser el plano y después, o sea, estamos hablando que el contacto es 95%, por no decir 100, de manera remota. Entonces, todas estas cosas que se están dando, yo creo que se llegaron para quedarse y no hay que hacer la vista gorda en eso y tampoco tener miedo, porque veo que también hay mucha gente que tiene muchos años en la industria y piensa que esto es solamente tener, o que es costoso, o que tiene miedo, o que no la puede implementar y la verdad que nada que ver, no es eso. Creo que ellos tienen una oportunidad con nosotros, sabiendo que somos una startup, de poder llegar a esa solución de una manera eficiente y de una manera también alcanzable económicamente.